Tres Condeas Si pretendes que te amé, no lo puedo hacer Y si pretendes quererme, yo no te olvidé Por tu indiferencia, por tu mal cariño Hoy me sangra el pecho, es por ti mi amor Por tu indiferencia, por tu mal cariño Hoy me sangra el pecho, es por ti mi amor Si vienes a buscarme, pues no me encontrarás Y si pretendes llamarme, no te voy a contestar Sigue tu camino, que ese es tu destino Corazón que encuentres, te vas a lastimar Sigue tu camino, que ese es tu destino Corazón que encuentres, te vas a lastimar Si, lo vas a lastimar Si, lo vas a lastimar Por tu mal cariño, y jugar contigo Hoy llevo en mi pecho, estas heridas y amor Gaspar Córdoba Gaspar Córdoba, esta es tu inspiración Por tu indiferencia, por tu mal cariño Hoy me sangra el pecho, es por ti mi amor Por tu indiferencia, por tu mal cariño Hoy me sangra el pecho, es por ti mi amor Si vienes a buscarme, pues no me encontrarás Y si pretendes llamarme, no te voy a contestar Sigue tu camino, que ese es tu destino Corazón que encuentres, te vas a lastimar Sigue tu camino, que ese es tu destino Corazón que encuentres, te vas a lastimar Si, lo vas a lastimar Si, lo vas a lastimar En días, para el amigo de siempre Manuel Ricardo Córdoba Hechos y no palabras Sigue tu camino, que ese es tu destino Corazón que encuentres, te vas a lastimar Corazón que encuentres, te vas a lastimar Sigue tu camino, que ese es tu destino Corazón que encuentres, te vas a lastimar Si, lo vas a lastimar Si, lo vas a lastimar Empeora, Shandy Estudio Empeora, Shandy Estudio